Inicia tus mañanas escuchando lo más relevante de la noticia universitaria desde el estudio un programa para informarte del acontecer universitario en el ámbito internacional nacional y de la máxima casa de estudios californiana desde el estudio vive la noticia universitaria ya inicia con ángeles lara y jesús flores qué tal muy buenos días les doy la bienvenida al programa desde el estudio son 8 33 de la mañana y ya estamos completamente en vivo en este programa para compartir con ustedes toda la información la última información más relevante de universidades tanto internacionales como en nuestro país y por supuesto como ya saben de aquí de nuestra máxima casa de estudios mi nombre es ángeles lara y estoy muy emocionada de estar de nuevamente en este espacio ya que para quienes nos acaban de acompañar normalmente en la semana estamos jesús flores y yo por aquí compartiendo con ustedes unos minutos de cada mañana para compartir como les mencioné hace un momento la información más relevante y el día de ayer pues no puede estar yo en el programa porque hubo actividades fuera de bueno hubo actividades fuera entonces pues si se siente como un poquito extraño no no poder iniciar el el día en desde el estudio pero bueno ya estamos aquí un programa más desde el estudio un programa muy interesante un poquito del formato que vamos a estar teniendo vamos a iniciar con efemérides y hoy 10 de septiembre es el día mundial de la prevención del suicidio y sabemos que es septiembre en realidad es el mes de la prevención contra el suicidio pero hoy es el día de igual manera pues de acuerdo al tema vamos a tener algunas cápsulas entrevistas sobre el origen de la depresión con el psicólogo carlos romero tirado de igual manera vamos a escuchar una cápsula sobre la mayor complicación de la depresión de igual manera con el doctor carlos romero después de este muy breve muy breve introducción vamos a ir con las efemérides y que se celebra un día como hoy como les mencioné hace un momento hoy 10 de septiembre septiembre es el día mundial de la prevención del suicidio y con motivo de este día la organización mundial de la salud llama a terminar con el estigma que sufren las personas con trastornos mentales o comportamiento suicida una de las principales barreras para prevenir el suicidio la organización mundial de la salud define el suicidio como un acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal a este respecto la oms señala el suicidio como un problema multifactorial que resulta de una compleja interacción de factores biológicos genéticos psicológicos sociológicos y ambientales no obstante apunta que la prevención y el tratamiento adecuado de la depresión abuso de alcohol y otras sustancias así como de quienes han intentado suicidarse permite la reducción de las tasas de suicidio según datos de la asociación internacional para la prevención del suicidio el suicidio se encuentra entre las 20 principales causas de muerte a nivel mundial para personas de todas las edades es responsable del más de 800 mil muertes al año lo que equivale a un suicidio cada 40 segundos en méxico según datos recabados por el instituto nacional de estadística y geografía que es el inegi en 2015 se registraron 6 mil 285 suicidios lo que representa una tasa de 5.2 fallecidos por cada 100 mil habitantes la tasa de suicidio fue de 8.5 por cada 100 mil hombres y 2.0 por cada 100 mil mujeres las entidades federativas que tuvieron mayor tasa de suicidio por cada 100 mil habitantes fueron en chihuahua aguas calientes campeche y quintana ron hoy vamos a ver también que que acontecimientos sucedieron un 10 de septiembre pero en otra época y nos vamos a 1586 cuando se coloca el centro de plaza de san pedro en el vaticano un obelisco originario de egipto en 1786 nace nicolás bravo a quien se le conoció como el héroe del perdón en 1846 el inventor neoyorquino elías joe patenta la primera máquina de coser en 1852 nace el compositor genaro codina autor de la marcha de zacatecas el 10 de septiembre de 1939 canadá declara la guerra a alemania uniendo y uniéndose a francia reino unido nueva zelanda y australia en el bando aliado en 1960 el atleta etíope abebe bikila gana el maratón de los juegos olímpicos de roma en 1960 corriéndolo en su totalidad descalzo bueno con esto terminamos el espacio de efemérides nada más para finalizar este espacio ir a un breve corte me gustaría mencionar y comentarles a las personas que nos están escuchando pues invitarlos a que investiguen sobre el tema y podamos pensar un poquito más porque muchas veces no sabemos qué situación están viviendo las personas que nos rodean y hoy que es el día de la prevención del suicidio hoy 10 de septiembre pues no me quedan nada más que invitarlos a investigar porque creo que no hay nada más poderoso como estar informados y tener la información de primera mano y también saber cómo actuar qué acciones tomar si en algún momento nos encontramos con alguna persona que esté sufriendo algún problema si está teniendo emociones muy fuertes pues saber cómo ser de apoyo y cómo cómo poder ser como una fortaleza para esa persona y bueno pues ya para ir a esta pausa vamos a escuchar sobre el origen de la depresión en voz del psicólogo carlos romero tirado bueno la depresión tiene dos orígenes el primer origen es endógeno si este el endógeno tiene que ver mucho con los neurotransmisores tiene que ver mucho con la neurofisiología y el segundo es el exógeno que es básicamente el que trabajamos los psicoterapeutas no el exógeno quiere decir que se inicia se detona por situación o esas experiencias que vive la persona bueno el diagnóstico de acuerdo al último manual diagnóstico el dsm 5 no nos instala que mínimo debe de cumplir con cinco criterios de los establecidos para poder diagnosticar este trastorno y que esos cinco criterios tengan como un mínimo de 15 días estarse presentando o de la misma forma o que se vayan intensificando ok es decir si por ejemplo la persona acaba de terminar una relación de pareja y en esa relación de pareja se pone triste no tiene ganas de hacer las actividades que antes le daban algún tipo de placer y de repente se recluye a su cuarto pero eso es durante la primera semana y durante la segunda semana ya empieza a trabajar esa pérdida y empieza a mejorar entonces no estamos hablando de una depresión no tenemos debemos de tener en cuenta esta temporalidad de 15 días para poder diagnosticar y cuáles son algunos de los síntomas más frecuentes pues tenemos el insomnio tenemos también la pérdida de placer la anedonia no tenemos también este de los trastornos del sueño la hipersomnia en ocasiones este los trastornos del este del apetito este tenemos el apatía tenemos la tristeza profunda o sea tenemos todos esos síntomas que nos van a hacer ver o diagnosticar a la persona en este trastorno y que se pueda construir su tratamiento está sintonizando desde el estudio entérate de lo que está pasando en otras latitudes traemos las noticias universitarias internacionales más relevantes de las últimas horas es momento ya de ir con las noticias internacionales universitarias para iniciar les platicamos en españa el gobierno va a replantearse las becas universitarias tras caer el número de beneficiarios las becas universitarias han bajado de 360 mil a 342 mil en los últimos datos publicados y eso que ha coincidido con una inversión récord de la administración general del estado más del doble destinados a los universitarios lo que ocurre es que los umbrales de renta exigidos a las familias son muy bajos para la vida real y el ministerio de ciencia innovación y universidades quiere reunirse con el de educación quien gestiona todas las becas para repensar el modelo por ejemplo una familia compuesta por cuatro miembros sólo puede pedir becas y tiene una renta menor a 42 mil 835 euros el secretario general de la de universidades cree que hay que acompasar las becas a las nuevas realidades con un entorno de trabajo inestable y con un mercado de alquiler desbocado que destroza cualquier economía una familia que vive con un sueldo de 2 mil euros no puede permitirse mandar a su hijo estudiar fuera y es lo que quieren muchos estudiantes porque en su localidad no hay la carrera deseada o universidad de los casi 1.4 millones de inscritos en el modelo presencial sólo viven en la ciudad en los que estudian 362 mil otros 600 mil se desplazan desde otra localidad de la misma provincia y 400 mil se mueven a otra comunidad en más información colombiano crea la primera universidad de ia en américa latina la creciente demanda de profesionales con habilidades en inteligencia artificial y las oportunidades que esta tecnología representa para la expansión expansión empresarial en diversos sectores han llevado a la creación de la primera universidad de inteligencia artificial para emprendedores en américa latina y a university esta institución que nació en colombia busca preparar profesionales capaces de aprovechar el potencial de esta tecnología en un mundo cada vez más digitalizado ya que de acuerdo a un reporte en linkedin la contratación de especialistas en y ha aumentado un 74 por ciento en los últimos cinco años además el 85 por ciento de los empleos en tecnología en américa latina requieren habilidades en inteligencia artificial para 2025 esto según un informe del foro económico mundial ia university ha sido creada por david rodríguez un emprendedor colombiano y profesor de educación de inteligencia artificial en américa latina este proyecto cuenta con el respaldo de expertos en tecnología a nivel global para finalizar este espacio promueven la implementación de un método sencillo para el diagnóstico de disfunciones vaginales un proyecto de extensión de la facultad de ciencias exactas y naturales y agrimensura de la une promueve un mayor grado de utilización del método de balance del contenido vaginal como estrategia para la detección de disfunciones vaginales en el primer nivel de atención sanitaria posibilita la detección precisa y temprana de patologías y requiere instrumental básico disponible en cualquier laboratorio la microbiota vaginal normal contribuye en forma significativa a mantener el estado fisiológico del tracto genital femenino lo cual asegura la función óptima de la actividad sexual y reproductiva pero numerosos microorganismos pueden colonizar la vagina y generar disfunciones de distinta incidencia el método sugerido y promovido por la fundación bioquímica argentina se destaca por su sencillez no requiere de instrumental complejo y tiene alto valor predictivo para identificar y diferenciar disfunciones vaginales de interés siendo además una herramienta de detección temprana y de guía para la atención especializada sin embargo es frecuente que no se realice este análisis en ese sentido un proyecto de extensión universitaria coordinado desde la cátedra de bacterología y micología clínica de la carrera de bioquímica de la facultad de ciencias exactas y naturales y agrimensura de la une busca promover una mayor utilización del método bakova y concientizar sobre su relevancia en la atención primaria de la salud hasta aquí llega este espacio informativo estas noticias de diferentes universidades a nivel internacional vamos a ir a una muy breve pausa y en este espacio vamos a escuchar sobre la mayor complicación de la depresión por el doctor carlos romero cuál es la mayor complicación que se puede tener en la depresión y cómo se trata que no se tome en cuenta que no se trabaje que no se atienda de manera oportuna hay un hay algo que le llaman otro especialista el círculo vicioso y ese círculo vicioso inicia con la pérdida no de ahí la autocrítica de ahí el pesimismo sí y así decisivamente va hasta que caemos en el cambio del entorno pero cuando estamos en el cambio del entorno es decir las esferas de vida no los que te mencionaba hace rato que yo si me encierro en mi casa y de repente me están busquen busquen mis amistades y me niego y me niego pues evidentemente lo malo que pasa es que me dejen de buscar que se enfaden que me dejen de buscar y entonces yo voy a tener otra este otra percepción de que efectivamente se están alejando de mí las personas que soy una persona rechazada y eso me puede llevar a cabo no nada más de empezar otra vez el círculo vicioso con esa pérdida sino también de pasar maladiación suicida y entonces cuando así cuando no se atiende la depresión va en evolución y esa evolución nos va a hacer que genera mayor malestar entonces y a mayor malestar mayor sensación de que no va a poder salir adelante por eso es cuando llegan a veces las personas a la consulta en ocasiones son por familiares y en que llegan en un estado donde han perdido varias cosas en el proceso en el camino porque no se atendieron y donde en verdad ya esté con este cúmulo de pérdidas y es más difícil el abordaje más largo el tratamiento y lo primero que se les pide a los pacientes es obviamente que tengan paciencia y tolerancia pero con ellos mismos porque ellos mismos son los que van a estar implementando todas estas técnicas y tácticas que vaya o estas herramientas que vaya adquiriendo la terapia la contención emocional es muy buena no la contención emocional obviamente nos ayuda a que nos acumule todo este tipo de emociones que yo no las llamaría ni no hasta la hora llega como negativas y positivas sino más bien funcionales y disfuncionales es decir un miedo es funcional no un miedo se me ayuda a anticiparme alguna situación alguna experiencia que yo puedo creer que es peligrosa o de alto riesgo pero ya un pánico un miedo excesivo ya este me deja la mejor paralizado o emprendo la huida no como en los trastornos de ansiedad en el caso de la persona que está con depresión pues de la misma forma no entonces lo primero que yo recomiendo es que puedan platicarlo abiertamente con alguna otra persona que busquen el acompañamiento también este y que puedan llegar a los servicios de ayuda de manera oportuna y a las personas que estamos a un lado de esta persona que podemos detectar con este tipo de sintomatología pues definitivamente es el escuchar la escucha activa el no juzgar el este mostrarme empático no sugiero dar recomendaciones porque definitivamente tú pudiste haber pasado por una experiencia desagradable y a la mejor a ti te funcionó o en alguna cosa no y tú se la recomiendas a la otra persona a lo mejor no le va a funcionar a ella como funciona a ti entonces las recomendaciones son muy riesgosas el día de mañana nos van a venir nos van a reclamar que porque les recomendamos eso si no les funcionó no si al contrario está peor y este y sobre todo también no contar tu propia historia a veces cuando nos llega la amiga o el amigo y no de sabes que quiero platicar contigo me está pasando así yo también pasé por eso fíjate que la vez pasada y empezamos contando y lo de ellos que de un lado cuando ellos necesitan en verdad ser escuchado y este y pues por último ir con el especialista no ya sea un médico porque también que la medicina nos ayuda también a identificar este tipo de trastornos a dar el tratamiento medicamentos y a canalizar a la persona para el tratamiento psicoterapéutico no entonces ese es un trabajo que en ocasiones se formula de forma multifactorial sí y también obviamente multidisciplinaria eso es lo mejor hay muchas instituciones diversas instituciones que pueden buscar ayuda no tenemos la secretaría de salud tenemos este también el liste tenemos el ims este tenemos la misma universidad de baja california sur tiene sus y su departamento de medicina y de psicología entonces este para los estudiantes que nos están escuchando es importante que sepan que aquí mismo en su casa de estudios tienen la ayuda que esté que pueden buscarla y en dado caso que a la mejor ahí esté no sea lugar ahí mismo se va a canalizar para otras áreas entonces yo creo que sería el primer filtro que pudieran ellos acudir para buscar la ayuda y este tenemos los centros de salud tenemos los periféricos los de zona tenemos este los hospitales o sea si hay lugares para la atención cada uno tiene diferente nivel de atención o primaria secundaria pero este definitivamente pueden buscar ayuda ahí y de ahí se va a comenzar a donde sea más adecuado la ayuda está sintonizando desde el estudio quiere saber qué está pasando en otras universidades del país a continuación te traemos las noticias universitarias nacionales más relevantes de las últimas horas estamos de regreso ya en este espacio son 8 53 de la mañana les recuerdo que estamos completamente en vivo y extiendo la invitación a que se pongan en contacto con nosotros por si tienen algún comentario algún saludo o de igual manera si les gustaría participar en este espacio el correo electrónico es radio arroba waps punto mx por ahí pueden mandar sus propuestas y en redes sociales tenemos canales de comunicación abiertos en facebook nos encuentran como comunicación radio waps y en instagram como arroba radio waps oficial por ahí nos pueden mandar algún mensajito es momento de ir con las noticias de nuestro país en cuestión de universidades y iniciamos con hablando de la universidad tecnológica de camargo quien llevó a cabo un evento en sus tres unidades académicas camargo megoki y jiménez para conmemorar 12 años de logros aprendizajes y sueños cumplidos desde su inauguración la universidad de camargo ha ido creciendo exponencialmente formando profesionales de calidad recorriendo juntos estudiantes docentes y la comunidad un gran camino lleno de aprendizajes innovación y crecimiento creando un impacto positivo en el tema académico beneficiando así al desarrollo de la región el rector de la institución enfatizó la gran responsabilidad y compromiso que tiene la escuela incidiendo en la identidad social de la región generando un gran impacto a través de sus principales voceros los estudiantes y egresados en más información uate planea abrir facultad facultad de medicina en ciudad victoria ante la creciente demanda de la educación superior y como parte de los proyectos para ofrecer nuevas opciones de licenciaturas en el estado sobre todo en lo relacionado con las áreas de la sal de la salud la universidad autónoma de tamaulipas contempla la creación de una facultad de medicina en ciudad victoria el proyecto para ofrecer la carrera de medicina en el campus victoria está en análisis y se enmarca en el trabajo que busca ampliar la cobertura educativa de la universidad y ofrecer así opciones pertinentes de licenciaturas a través de los diferentes campus de momento se analizan las posibilidades de establecer una facultad de medicina en la capital del estado así como ofertar también la carrera de odontología en esta zona y para cerrar este espacio informativo les platico sobre los ganadores del climatón 2024 que proponen la rehabilitación del río la silla en monterrey y con ello la creación de un corredor hidrourbano el climatón unam es un llamado a la acción colectiva para crear conciencia ante la emergencia climática en méxico es un espacio de respeto de horizontalidad de compromiso colectivo y de construcción de capacidades tiene los objetivos de visibilizar la emergencia climática en la república mexicana promover acciones colectivas crear propuestas para espacios públicos fortalecer procesos de gobernanza y desarrollar estrategias inclusivas la iniciativa de jóvenes estudiantes de la facultad de arquitectura para la rehabilitación del río la silla en monterrey nuevo león y la creación de un corredor hidrourbano que permita mitigar inundaciones y sequías fue el proyecto ganador del primer lugar del climatón unam 2024 muchísimas felicidades para estos chicos con ideas innovadoras y que por supuesto van de la mano a cuidar el medio ambiente y a vivir esta crisis climática que actualmente se vive en todo el país y pues hablando específicamente específicamente del estado que hemos visto ya muy pocas lluvias y estamos casi a mediados del mes de septiembre y ahora es momento ya finalizando este espacio de noticias de nuestro país vamos a ir con información para saber qué es lo que ha pasado en nuestra casa de estudios entérate lo que está pasando en la máxima casa de estudios california a continuación las noticias del agua y en buenas noticias les platicamos ya que es el quinto año consecutivo que la universidad autónoma de baja california sur en la extensión académica de los cabos es sede del curso interinstitucional de línea sobre la educación superior que es ausispiado por el comité académico Internacional del Seminario de Educación Superior de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ya su edición número 18, el tema tópico central del evento es temas para la agenda en la educación superior 2024- 2030, respondiendo al actual periodo gubernamental y con la perspectiva del diseño de la política educativa para el nuevo sexenio, esto en particular los elementos que se abran, que se abran de referir a la educación superior del país. Y en más información, en un esfuerzo conjunto por fortalecer la seguridad y la resiliencia de la población, la UAPS y la Secretaría de Defensa Nacional trabajan en un plan de coordinación interinstitucional de materia de protección civil. Lo anterior, producto de una reunión entre el general de brigada diplomado de Estado Mayor Ignacio Murillo Rodríguez, comandante de la Tercera Zona Militar y la jefa del Departamento Académico de Pesquerías, la doctora Dende Peredo Mancilla, al cual se encuentra adscrita la Ingeniería en Prevención de Desastres y Protección Civil. Esta colaboración estratégica busca implementar acciones y programas enfocados en la prevención de riesgos y la protección de la comunidad sudcaliforniana, tomando en cuenta que la Tercera Zona Militar tiene la responsabilidad de coordinar y ejecutar el plan de auxilio a la población civil en casos de desastres. Dentro de eventos, actividades que se van a realizar este martes, les platico que sobre la sala de cine con semana de documentales, hoy martes va a estar a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde en la sala de cine WAPS. De igual manera, martes de humanidades con sobre el proceso de escritura del borrador a la publicación a cargo de Angélica Lisbeth Cota, a la 1 de la tarde en el aula 106-107 del edificio CSH 56. También la feria cultura de la legalidad, este es de 7 de la mañana a 12 del día en el área que está entre las cafeterías y el SPA WAPS, que es del sindicato único de trabajadores, que si van a las cafeterías donde está McDoñas, pues desde ahí van a poder ver que en donde está la feria cultura de la legalidad. Y bueno, esto es un poco de lo que va a haber este día 10 de septiembre aquí en nuestra casa de estudios y pues para cerrar este espacio ya porque ya son 9 de la mañana para despedirnos ya del programa desde el estudio. nada más me queda invitarlos, invitarlas a que estén al pendiente de las redes sociales de la universidad, de su correo electrónico institucional, ya que ahí les llegan las invitaciones, se suben las convocatorias, si hay eventos, si hay algún concurso o actividad o algo que esté relacionado ya sea con el estudiantado en general o directamente con su departamento, pues ahí les va a llegar, les van a llegar a estos anuncios, entonces nada más importante que estar informado sobre qué es lo que sucede aquí en nuestra casa de estudios y también investigar sobre con qué servicios cuenta, qué es lo que pueden hacer, porque en lo personal cuando yo estuve en la universidad, era muy poco de lo que me enteraba y la verdad que había muchas actividades en las que me enteraba en el momento y se me hacía súper padre, interesante, pero como no me organizaba con los tiempos, pues ya no podría ir, entonces desde ahí va mi consejo de invitarlos a que estén enterados de qué es lo que sucede en su casa de estudios para que no se pierdan nada y también hagan actividades extracurriculares o deportes aquí. Bueno, mi nombre es Ángeles Lara, me despido de todos ustedes siendo las nueve con dos de la mañana de este diez de septiembre, agradeciendo su tiempo y su compañía, les recuerdo también que el día de mañana tenemos una cita en punto de las diez de la mañana, va a haber un programa muy interesante con una entrevista por ahí que está con súper padre para que no se la pierdan, así que ya saben, mañana a las ocho treinta de la mañana con su programa desde el estudio. Mi nombre es Ángeles Lara, me despido de ustedes deseándoles que tengan un excelente día y hasta la próxima. Gracias por sintonizar desde el estudio, un espacio para enterarte de las noticias universitarias más relevantes en el ámbito internacional, nacional y de la máxima casa de estudios de California. Te invitamos que sigas disfrutando de la barra programática de Radio WAPS a través del 1180 AM. Hasta la próxima.